No lo puedo creer. Yo sé que estás enojado, pero eso vengo, Mario. A explicarte. ¿Qué me vas a explicar? Yo pensé que éramos compas. Pues que no tenía de otra. Me puse una chinga leyendo artículos, yendo a conferencias, y tú vas a que te metan cuchillo. Sí, pero si me pongo a esperarte, seguro que me muero antes de que estés listo. Me duele. Me duele tanto que hasta se me hace que voy a tener que dejar de recibirles pacientes. Oh, pues. Dime qué quieres que haga para que se te quite lo enojado. Sí. Vente a trabajar conmigo. ¿Cómo que me venga a trabajar contigo? Necesito que alguien coordine a las ambulancias, que coloque a los pacientes que van llegando. Pensé que querías que te invitaran un café o algo. Es mi perro, Ramón.